Hi Smart People! Amigas, ahora soy Sibaiimi Hotu. Hoy es el desarrollo ambiental de la eterna nación Timor-Leste. Precisa, y tengo tu conciencia de la habilidad verde, que es una de las dos estragos de la naturaleza y que es una de las amigabellas ambientales. En este momento, Maitri Martins y el programa Insight, Shading is Fun. So Smart People! Todos ustedes saben que están en la vida, en la vida, en la vida y en la vida. y en nuestra parte de abajo se enfocó en el ambiente. Ahora, vamos a hablar de una persona que está hablando de una persona smart, que aparente en el ambiente. Entonces, directamente nos ayudamos a Manah Dursya Bella. Hola Manah, hola! Hola, soy Lauren. Hola! Hola, soy la señora. ¿Cómo te llamas? Hola, soy la señora. Hola, soy la señora. Hola, soy la señora. Hola, soy. Hola, soy la señora. Hola, soy la señora. con la educación y la educación. Gracias, Barak. No, directamente. Vamos a ver el programa Insighter. Gracias, Barak. Nos vamos a ir aquí a Potomac. So, smart people, antes de leer vamos a decir que vamos a ver con la potencial y el ambiente. Vamos a ver qué es muy interesante ver el tema hoy en día. Vamos a ver. Vamos a ver. Smart people sonora completamente dirsia sermento bello. Prefere sonora bolu, mana dirsia. Mauricio Dili, no bot ia munisipio baukau. No mana dirsia esperto IA area ambiental. IA area educação no servisu, remata studio licenciatura, pusitinan Rihunrua sanurresin lima tori ungua sanurresin malup. IA area educação no planeamento ambiental IA Lincoln University lihusi bolsa estudo New Zealand Scholarship. Depois de tinan tolo, serviso IA UNDP, oposição konsultora. Vila faliba continuo estuda masterado pusitinan Rihunrua runulresin ida tori ungua runulresin rua IA Republika Irlandia IA area liderança ambiental lihusi bolsa estudo IRIS Fellows Program. Lihusi tinan Rihunrua runulresin rua até agora. Actualmente serviso hamuto co-guverno Timor Leste, lihusi direção nasional ba' alteração klimatica onde suporta a avaliação ba' necessidade tecnológica. IA activista climática saenudar fundadora ba' Movimento Laudato Si Timor Leste nomos co-fundadora no vice-coordenadora ba' Grupo Juventude Timorense Youth Initiative for Development, TIFF NB Serviço o Voluntario onde fornece programa Mentalização Lubequida Projeto Ambiental SIRA no Programa Desenvolvimento Liderança Além de né, saenudar Hope Leader ba' Sustainable Ocean Alliance SOA e Timor Leste, lihusi e atividade voluntario SIRA lori ona batir Conferência Internacional Barak e Rai Liu lori presenta jovem Timor Leste lori sai oradora e a espaço global SIRA Ao mesmo tempo sai moça nesan content creator e a plataforma social media lori formativa samba ofensai Timor One drihum barrihum lihusi seminario konferência e pezinha Facebook no canal YouTube Dear Shias Darni lori jovem ativista climático deve e a paixão hodifu influência no suporto ofensai Timor One Sira atu aktivo e aksão climática e a nível lokal no global So, SMR People, depois de oi kita acompanha na mara na dirxenya perfil badak interessante los badahulu que segmento nyan ITC percorro lukle mandane estudo konoba educação ambiental SMR People sejam curiosidade ditebis konoba educação ambiental tambem dan badahulu share com a ame konoba estudo ambiental ditebis lori bergara barat pergunte nabemag diaktibis sehing bengira estudo nabem estudo 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 enzo estudo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y los negocios, los donores, los instituciones de CELOC, la agencia internacional, los grupos de juventudes. Así que nosotros estamos en el máximo, pero nosotros empezamos a empezar. Y ahora tenemos la licencia ambiental, y estamos ahora en la licencia ambiental. Tenemos licencia para la compañía CERA, tenemos que hacer negocios, desarrollar, desarrollar, y tenemos la licencia ambiental en el uso de la génial. Pero los negocios de la compañía, tenemos que hacer negocios de la comunidad. Así que nosotros estamos en el uso de los negocios, y estamos en el uso de los negocios de las famosas, Así que los negocios de las primeras son ellos, y entonces podemos controlar su negocios. y por ejemplo, la gente tiene un ejemplo de Porto Tiber y la gente tiene un sedimento de sedimentos, entonces hay un poco de agua que se muestran. Entonces, la gente tiene que recuperar la vida. Entonces, la licencia ambiental es importante. La gente tiene que controlar la actividad humana y la impacta en la ambiente. Y luego, la vida de la vida, la habilidad verde. Entonces, como mencioné antes, la habilidad verde es muy importante. Porque la gente tiene que cerrar la habilidad, la habilidad de los its liquidos, la talento, la información de los espéawitos Entonces, bueno los oprimidos de la habilidad verde son muy ikkeas. Muchos oficios son correctamente, y ahorrarse al que pueden contribuir con la ambiente que involucra con el ambiente. Por ejemplo, las presentadoras de los medios y las advogaciones. Entonces, la habilidad es la habilidad de la espalda de información. Entonces, la habilidad es la habilidad de las advogaciones. La habilidad es la ley, la ley ambiental. Entonces, la habilidad es la habilidad de la espalda de la espalda. La habilidad de la espalda de la espalda de la espalda. ¿De qué? Llegaran los niños. Por ejemplo, la espalda, ¿no? En el primer lugar, la empresa, ¿no? Si, es, porque mi personas tienen incremento de información. Como si es un ejemplo, si no entiendo una vítima, que no es un tribunal y se le han visto a la justicia. Entonces, si no hay que hacer un partido, si no hay que hacer un partido, también se contaminan los animales. Entonces, lo que hay que hacer es el consumo, si no hay que consumir. Entonces, si no hay que hacer un partido, si no hay que hacer un partido. Entonces, no hay que estudiar. Entonces, lo que es muy importante es que nosotros utilizamos la habilidad y en la edad niña a tu liga bahía ambiente tambahan es en importancia manes oítero no tona y mana a ser a que a en la de bema que se colaba ambiente mafo que bander toe in clean out to emoto te entrega ya ariambientenya seeing ah asim barak emabarak ma atupo texan las ane bambientenya 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 Sí, sí. Es diferente de nosotros. Como les enseñamos, por ejemplo, de las ciudades. Los estudios específicos de la pandemia tienen que contribuir a los otros. Es diferente de nosotros. Nosotros nos ayudamos a contribuir con habilidades que tenemos. Contribuyen en términos de sistema y en términos de colectivo y en términos de individualidad. Entonces, nosotros nos ayudamos a contribuir en términos de recursos y en términos de habilidades y en términos de talento. Entonces, nosotros nos ayudamos a contribuir a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Or... ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no es así. Ellos están en viaje. Ellos tienen que ver. Pero no hay tiempo. Ellos están en la vida. 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 Entonces, me gustaría que no se hagan la vida. Ellos están en la vida. Entonces, los que, las palomas se encuentran en la vida. Ellos están en la vida. Ellos están en la vida. Están se exicing, Se hubiera el dinero. Yo no sé qué, los que deben a ver en el mundo. Es decir, elド環�amiento de la ciudad. De los turistas de la ciudad. Ellos están en la vida. Mejor, en la vida. La construcción de la construcción de las leyes. La construcción de los recursos y la protección de las leyes. Si, son decisiones... Y si, son, son, son... ¿Por qué? ¿Por qué? Si, son, los que les ayudan a la construcción de la construcción de las leyes. La construcción de las leyes. Y por eso es un equipo que nos ayudara a esa manera. Después de las personas que nos ayudan a realizar las características culturales. Los que nos ayudan a los artes en las que nos ayudan a la información. Se han desarrollado a la fiesta y lees a nuestros soportes. Las que puedan hacer las películas, cartas de picnicos y los compartir con sus amigos. Estamos dando cuenta de eso en tanto. Y hay que pasar tiempo para hacer la reserva de servicios. Mientras no hay que hacerlo, necesariamente posible, Este video, Este video, Seguimos que nos ayudamos a ver cómo se activa y cómo se activa climática. Esto es interesante ver cómo se activa climática y cómo se activa climática y cómo se activa climática. En la sociedad que se muestra la violencia, la violencia, la violencia del violencia, la violencia de la violencia, la violencia de la violencia. La importancia climática es la importancia de los impactos de la gente. Entonces, la importancia climática es la importancia climática. Y la importancia de la gente, la importancia de los activistas, la importancia de los activistas. Así que estamos informando, y educando, y a la gente que debemos entender. Pero en realidad hay problemas que estamos viendo. Entonces, tal vez, hay problemas que te van a hacer. Entonces, todos nosotros nos interés. Entonces, lo que tenemos que tener el trabajo principal de AMI, para que. 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 ¡Suscríbete al canal! La conferencia local para los jóvenes se enfocan en la mudanza climática. Entonces, en este momento, se asumimos que el IDAC, el voluntario de la Comunidad de la Comunidad de los Juegos, el Conferencia de los Juegos de la Comunidad de la Comunidad. Entonces, en este momento, se garantiza que los jóvenes se han desmolado a los jóvenes, sino que se involucra a los jóvenes. Entonces, en esta conferencia de la Rontola, se libran los jóvenes de los municipios, documentos, que sean diferentes áreas y diferentes áreas de everybody... que se les aprendan a ver de una nueva climática. Desde después de eso, se dices que los jóvenes tienen辛edadria insuanya en tomar el as 1958, incluso que las algunas de las hermanas sean ríos, Então, en el donde te danین al candidato, Entonces, porque hayasraktion series para el entrenamiento de las mujeres, y a ser clases memories de jurisderação disgustinges. Entonces, nosotros aprendemos a ver el grupo que, Ojalá, la compensación y la demanda. Ustedes son incluso los expertos de la Universidad de Madrid Esto es importante para nosotros Por lo tanto, nosotros nos interesa de la Universidad de Madrid A partir de la propia Universidad de Madrid Y nosotros nos interesa de la Universidad de Madrid Entonces, eso es muy interesante. Si me gustan de hacer más preguntas, me gustan de hacer más preguntas que van a los clientes y voy a hacer más. Y me gustan de hacer más preguntas que van a hacer más preguntas. Pacíficamente, después de la gente, me gustan los fondos de la Embasada de U.S. Estas fueron fondos a la que se implementó las actividades de más. Antes de hablar, me gustó mucho. En la primera vez, una vez, me gustó mucho a la clase. En el momento de hablar con el grupo de la Udato, Y el nombre es Steve, Timor East Youth Initiative for Development. Él nos ha realizado actividades en las áreas que se han realizado. Entonces, el momento en que tenemos la capacidad de recursos de los municipios, entonces, nosotros nos ha realizado el recorrido a la familia. Nosotros nos dan nos han realizado a la competencia para que nos jóvenes. Y también, nosotros nos interesamos implementar en los municipios. Entonces, el tiempo de implementar las actividades de la universidad, la implementación de las actividades fuertes. El caso de los que nos ayudan a ese grupo de visita, se han convertido en una presidencia. Esta es una opusión de la alimentación y se puedaninnok Se empecé a la ayuda de los jóvenes y que los intervienes. Y además, se trata de un trabajo y se proteger el dinero. Se trata de proteger el dinero y hacer un trabajo de los jóvenes. Entonces, nosotros nos vamos a hacer un trabajo de agriculturas y producir sus productos. También nos empotó a la agricultura. Así que nosotros nos ayudamos al servicio de agricultura. Eso es un tema como el agricultor. Entonces nosotros estuvimos en un grupo como yo... se trabajan en un grupo como yo... que nos conectemos con el ambiente especialmente con el mundo climático. ¿Alguien de la Universidad de Oceana Alliance de Sostenible Ocean Alliance de Sostenible Ocean Alliance de Sostenible Ocean Alliance de Sostenible Ocean Alliance? ¿Alguien de la Universidad de Oceana Alliance de Sostenible Ocean Alliance de Sostenible Ocean Alliance? ¿Alguien de la Universidad de Sostenible Ocean Alliance de Sostenible Ocean Alliance de Sostenible Ocean Alliance? y en la base de la educación. Esta es mi experiencia que me guste como estudiantes secundarios. Cuando me guste, me guste como estudiantes. Cuando me guste, me guste como estudiantes secundarios. Entonces, cuando me guste como estudiantes, me guste como estudiantes. Entonces, mi objetivo principal es incluir la educación. La educación es motivación, es apreciación, tiene tasas bonitas, y también si hay problemas que tienen tasas, entonces, puede abrir una solución. Por lo tanto, lo que piensan es que si les gusta tasas, entonces, si no, 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 si no. Gracias. Gracias por ver el video. por la Leste de la Sostenible Ocean Alliance, y se llama TIFF, Timor East Youth Initiative for Development. Así que, por lo tanto, nos vemos en el video. Si nos vemos en el video, nos vemos en el video. ¡Gracias! ¿Has visto en el video, como la gente, con la gente, con la gente, con la gente, ¿no? ¿Y en el video, ¿no? 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 ¿Cuáles son los problemas de la salud y el estético de la salud? la grama sin estética niña 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 y su boto y niña más ligas a un baía muda se climática o toño en el gas a un ejemplo y te suelo entero ni su arne sin impacto a la india bm sauda niña más contribuí bajo tu gas estufa que te den greenhouse gas nebema contribuí bayi muda se climática iga si dene bema contribuí otene mac emabolo gregas metana nele lucy ha ansira husi organico siraba ira hasren Plaza de la Nube Cuando usamos gas Ventamos a contribuir a la comodidad climática Por ejemplo, cómo es el Ayungado La obra de agricultura El gobierno de Macachy En cuanto al seatedes, ahora se me contó Cómo me contó que ha sido más vulnerable Nosotros lo contamos a la comodidad climática Estas sonidos También tienen una comodidad tradicional La mayoría de las personas son muy bien, muy bien. Pero nosotros los de los que nos ayudan a proteger sus productos. Cuando se forman durante el año año, nosotros nos ayudó a ser un poco más. Pero nosotros nos ayudamos a tener una manera muy importante. Y, si nos ayudamos a tener una manera de necesidad, o sino que nos ayudamos a cambiar de manera. y si no hay gente que está en la vida, entonces, la gente se convierte en la vida. Entonces, hay una cosa que nos enfrentamos, la intervención de la parte de la gobierno y la parte de la gente, y la gente se convierte en la vida. ¿Para qué habilitado verde? ¿Para qué habilitado verde? ¿Para qué habilitado verde? ¿Para qué habilitado de la parte de la gente? Sí, la habilidad de verden es que se usan un poco de color, como suscitas en el agua. Pero ahora tenemos que usar la economía azul. ¿Qué es lo que se llama? La economía azul es muy específica. La economía azul es que se usan un poco de color. La economía azul es que se usan un poco de color. La economía azul es que se usan un poco de color. Esta es una diversidad que se usan un poco de color para que se usan un poco de color. Cuando se nosan muertos, se usan un poco de color. Como te contar sobre las capacidades que intentamos hacer esto, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video